a mover esto por aquí, vamos a empezar a leerlos mientras entramos en materia dice Michael, yo pensé que Jenny era más serio, un abrazo Michael, Roberto Batista pero Lomachenko la va a cobrar en el cuadrilátero totalmente de acuerdo, deberían sancionarlo eso es antideportivo, dice William Cardoso no hay favoritos ni pronósticos bendiciones, dice Mirto, un abrazo Mirto Ricardo dice, para mí gana Lomachenko estás con Ricardo, gana Lomachenko, sí o no deben multar a Jenny, lo hizo para bajarle la moral a Loma deben multarlo René Ortiz Beto se pasó con ese empujón ahora no sé lo que Lomachenko va a hacer pero tiene que subir al rincón todo a desquitar ese empujón porque se le fue la mano al señor Lomachenko el mejor dice Starling señores así me gusta sintonía total de costa a costa para todos los Estados Unidos y el mundo entero deben multar a Jenny Starling dice Lomachenko el mejor dice Starling por aquí qué les pareció lo del empujón quién es el favorito para usted quien gana este combate eso es lo que le estoy preguntando desde dónde se están comunicando dónde van a ver la pelea le estoy pidiendo deditos para arriba para que esto solamente le estoy pidiendo un favor dele un like al video si estás en YouTube o en Facebook y el tema es aquí compartir si estás en Facebook dale ahí donde dice share comparta pero siempre el like y seguir la página y seguir el canal el favorito señoras y señores esto es una opinión muy personal yo les voy a dar aquí mi favorito y espero y espero que usted haga lo mismo espero que usted haga lo mismo que entregue su favorito de igual manera porque de eso se trata el café deportivo de Beto dieron el peso los dos pugilistas dieron el peso ahí no hubo problema ahí está el empujón miren eso miren eso el problema si fue este miren con qué miren el cuello de Lomachenko como baja y ahí puede provocar una lesión eso es reprochable eso es antideportivo eso no se debe hacer miren la diferencia quiero que se concentre en esto también la diferencia de estatura una de las cosas que tiene ventaja David Haney es la estatura este hombre cuando suba al cuadrilátero el sábado va a estar cerca de ser un peso welter va a estar por la sí cerca de las 147 libras por ahí combate pactado a 135 miren la el alcance también favorece claramente a David Haney así que fíjense aquí una cosa estamos hablando de alcance estamos hablando de estatura estamos hablando que la edad lo favorece son varios puntos alcance estatura la edad casi 12 años menor es David Haney que es un muy buen boxeador muy buen boxeador quien se lleva los cuatro cinturones yo les voy a decir lo que yo pienso yo les voy a decir lo que yo pienso pero seguimos leyendo por aquí dice es un peso welter natural Wilmer exactamente y estará subiendo después de esta pelea para mí ya sube es muy grande Haney claro que es muy grande como dice Wilmer dice por aquí René Ortiz no estuvo bien ese empujón tan fuerte sale se le fue la mano dice sobre el empujón que se le fue la mano ahí viene le dice unas cosas miren eso ahora miren qué clase de empujón señores ajá eso eso está mal como quiera que usted lo ponga eso es antideportivo eso es peligroso eso es reprochable pero para mí el favorito porque una cosa es lo que uno quisiera ver y otra cosa ya cuando entramos y analizamos producto de todas las cosas que le he dicho producto de todo lo que uno pone sobre la mesa el favorito para este servidor que no necesariamente significa lo que uno quiere es David Haney porque es un gran boxeador de eso a nadie le puede quedar la menor duda como lo es Basil Lomachenko pero el peso fundamentalmente ustedes recuerdan cuando justamente Lomachenko que está en la misma ecuación cuando se enfrentó a Guillermo el Chacar Ribondó que el cubano tuvo que subir como dos divisiones para enfrentarlo y la diferencia era abismal el peso es abismal y por eso asisten en el boxeo los pesos ¿verdad? por eso era abismal la diferencia que le sacaba Lomachenko a Rigo esa noche bueno aquí ahora es Lomachenko pero favoreciendo a David Haney está en el peso está en más alcance más estatura 12 años más joven y es un gran boxeador si porque esto es una cosa cuando son tan buenos los boxeadores y aquí la calidad no entra en duda y nada por el estilo son dos tipos de clase A más son tan buenos porque si el que está dando la ventaja en el peso y todo no fuera un gran boxeador tú dices bueno está para cualquiera pero cuando son dos súper estrellas dos súper talentosos verdad dos tipos están en un nivel muy muy parecido entonces se entra a jugar la estatura el alcance y el peso fundamentalmente fíjate lo menos importante aquí es la la edad en este caso pero son casi 12 años de ventaja pero más el tema del peso y la calidad entonces eso inclina la balanza y es por eso que muchos dan ya poniendo todo en juego y todo sobre la mesa a David Haney como favorito para ganar este combate que Lomachenko puede ganar claro porque repito es un gran pugilista no por gusto este hombre es campeón mundial en tres diferentes divisiones no por gusto este hombre ganó dos medallas de oro en Juegos Olímpicos y es un súper dotado y lo estamos viendo lo tenemos ahí delante de los ojos nuestros hemos seguido el que sigue el boxeo y ha seguido la carrera de Lomachenko se da cuenta que este tipo es un súper dotado que perdió en su momento con Teófimo López es cierto después nos entrábamos que había entrado lesionado y todo no quiero hablar de eso porque no quiero quitarle mérito al triunfo de Teófimo López pero Lomachenko claramente aquella noche no estaba bien y si no busquen la pelea señores en YouTube y en Facebook aquí vamos a estar un rato porque los voy a leer a todos los voy a atender a todos vamos a leer los mensajes dice por aquí Rodney de Spine voy por Loma lo dice Rodney Maxwell siguiendo esa lógica entonces Rigo nunca fue mejor boxeador que Loma Rigo nunca fue mejor boxeador que Loma los dos los dos son estrellas pero explícame entonces la lógica aquí te lo voy a volver a decir a todos los amigos por si cabe duda los dos son súper estrellas pero cuando hay dos tipos tan similares en cuanto a calidad y uno de ellos lleva la ventaja como te decía Rigo tuvo que subir prácticamente dos divisiones Lomachenko era mucho más fuerte eso inclina la balanza para el que va con esa ventaja hoy la balanza está inclinada David Haney porque son dos súper estrellas pero es la estatura es el alcance es la edad y es el peso es todo entonces Lomachenko tendría que trabajar muy duro muy duro para ganarlo que puede claro que puede como muchos pensábamos que Rigo tenía un chance con Lomachenko en aquella noche después ya cuando subieron al cuadrilátero ya sabemos la historia dice ese no tiene respeto de persona lo más lindo que tiene un boxeador es subir callado al ring porque se se ha visto grande favorito a pelear dice por aquí el amigo Anderson Lomachenko le ganará al arrogante Loma puede sorprender por sus cualidades claro que sí sería muy bueno que le cobrara bien caro ese empujón estaría bien un caos en el tercer asalto René Ortiz dice bendiciones para usted Beto desde Cuba un abrazo René que bueno que bueno tenemos la casa llena desde temprano así es que me gusta por aquí también saludamos Beto Loma ha bajado el nivel un poco propio de un boxeador de su edad y el otro es un bicho que está mejorando en cada pelea y está subiendo su nivel esa es la cosa uno viene y solamente tiene 24 años ese empujón es una falta grave de su estatus como deportista es indisciplinado yo creo que ese empujón ese empujón le quita hasta hoy simpatía a seguidores a David Haney porque hasta los seguidores de Haney esos que reconocen su calidad hoy están hablando del empujón y muchos me han dicho ahora quiero Beto ahora me gustaría que Lomachenko se desquitara el empujón que lo noqueara producto de si es que a nadie le gusta el tema ese tan antideportivo grosero es bochornoso bochornoso dice por aquí Enrique Beto voy a Loma cubano en Tapachula México un abrazo soy de Nicaragua y seguidor de ustedes gracias Anderson de verdad lo aprecio mucho Osmani dice saludos Beto un abrazo Osmani Alfredo dice tiene ventaja Jenny por el peso y la distancia tiene ventaja por el peso tiene la ventaja por la distancia tiene ventaja por la edad tiene ventaja por el momento Lomachenko ganó excedores altos como Nakatani Campbell Ortiz y Ortiz es la versión fuerte de Haney con quien va usted a quien le gustaría ver ganar quien pide a usted que va a ganar dice Alfredo por aquí lució muy fuego con ese empujón Ricardo Linares dice saludos Beto se te quiere se te admira por el trabajo que haces un abrazo Ricardito el karma le cobrará la factura dice Giancarlo por aquí seguimos leyendo los amigos dice que gana Loma gana gana y tú ahora el bis dice veo la pelea bastante pareja aunque si me dieran a escoger me voy con Jenny porque es más joven y más alto de acuerdo ahora Beto ese empujón solo va a dar a él con los puños voy a Lomachenko con los puños ¡Gracias!